Vamos a despertar un ratito para Estelio Andillano y Los Chales, para Julio, Eric Francis y toda la banda, claro que sí, Martín Sancera. Vamos bailando señores, aquí inicia el sabor, es un clave de oro para ti en este programa esta noche. Vamos iniciando con el ritmo y el sabor para ti, hoy al ritmo y al compás de la música, el sabor que nos distingue. Arrancamos esta noche. Vamos iniciando con el sabor para la gente de Biscospeña y Tepito, México. Una salsita de Semana Santa hoy. Vamos iniciando con el sabor. ¡Chévere! Ahí con el sabor de esta noche. Ahí está para el Tocchivo y Connie. ¡Hasta la colonia Morelos! Pedían la sangre justa de Jesús. Ahí está para el Tocchivo, la banda de Echadoy. Pedían que se soltase a Barrabás. Acá vamos a Tocchivo y Caracol. Arrancamos, dice. Este hombre es justo. Que suelten a Barrabás. No mal, Poncio Pilato. Ahí está para el Papayo Guchi. De parte de Diego. Vámonos, abrazo. El Papayo, el Chobi. De la Unión de Grifos. Y esta pasanza hoy. ¡Ese! ¡Piquen ese sabor! Ahí está para mi compadre de Chile. ¡Ese entrego a Barrabás! Toda mi gente de Ciudad de Saoy. Pero este hombre... Ahí está para Iván Sillo, de la Panamari buena. ... ¡No te levantan de Teolujita la Bella! ¡Para Pablo, no veo Mario el Loco! ¡Alla nos vemos el sábado! ¡Maten al gusto! ¡Vamos, los ricos! ¡Para el sonido diplomático! Que suelten a Barrabás. ¡Decían los fariseos! Este es el maestro y se toca así, ándale Venga ese sabor Ahí estaba la gente de la Martín Salsera Para Ricardino Y toda la gente de las calles de Madero, Colonia Centro En el justo escribas y pariseos Venga barraba, venía a los pariseos Quisieron matar al Cristo La salsa de Semana Santa hoy Acapulclave de oro para ti Venga ese sabor Que no decían, decían los pariseos Que suerte en amor Venga barraba, venía a los pariseos Por acción piloto te vi a luchar con los pariseos Porque eran tan feos Viano Otra vez el piano Son, son, la de de oro Ándale, sabroso Ahí Maestro del barro Son, son, la de de oro Y se dice, dice Ahí está para el sonrita Toda la gente de Sonido de la Changa Ahí está para el Ramón Rojo Villa Mi tata, son, la de la Chachachanga Rally Mix Rumba Caliente Pancho de Tepito Siboné Perlantillana La Habana Estas son las estrellas de la racona hoy Viano El maestro del bajo Este es el maestro Y se toca así Ahí está para la Ahí está para la licenciada Claudia González hoy Para Angelo Para el sonido Clavizón El sonido más chaparra en México Pero con mucho sabor Mi hermano Luis González Mi hermano Daniel González El sonido Clavizón Un saludo Ahí va para Ricaldito Mira, cuídate de la levadura Que tienen los pariseos Ve que ese sabor, ese sabor Y toda la banda Ahora chiquiándole Esta pasanza y sonido Sensación Barranquilla Y toda la gente de la San Rodiente Ahí está para el chino La chiquipanda Y los cabanales Y la gente del Peñón de los Baños hoy La gente de San Juan de Aragón La gente de Discomóvil Junior ¡Fariseos! ¡Fariseos! El rato se lavó sus manos Por miedo a los Ve que ese sabor, ese sabor Ahí está para los gigantes de Santa Julia No escriban Estamos en Acapulc La Bede Oro 2013 para ti hoy ¡Fariseos! ¡Fariseos! La Bede Oro La Bede Oro Son, son, clave de O Vamos a